o envíos rd en cristo rey tiene un gran concurso un gran concurso para todos sus clientes en la zona de cristo rey de la circunstancia número 2 muchachos envíos rd en cristo rey esto está en la máximo gómez con nicolás de obando en la plaza ramón álvarez envíos rd en cristo rey te premia para tu vehículo europeo pásate por villajuana mercepal autoservice la mejor tienda para vehículos europeos en villajuana dj raymond ahí está todo para las personas que tienen su vehículo europeo mercedes bmw todo vehículo europeo mercepal autoservice en la calle alonso espinoza entre francisco bien pesa y mauricio báez en villajuana 8 29 9 81 37 38 bueno saludos miento esto es melma tv show en youtube melma tv show en instagram también síguenos en la cuenta de ticto arroba de fotos melma hoy nos encontramos con el regidor de cristo rey el regidor del barrio el regidor de la zona con nosotros un regidor que sale de las entrañas del barrio de cristo rey un empresario a lo que es a nivel de guagua pública y vehículo público el área el transporte el área de transporte tuve que tú estás aquí para algo con nosotros en la casa el regidor del barrio jairo doñé señor jairo doñé mucho tiempo por venir a melma tv show y se me dio mire felicito a doñé porque la mayoría de políticos después que ganan tú le da un timbrazo y no cogen llamadas no y no estamos en política y foto melma le hizo el llamado automáticamente está aquí sin mentiras yo no le puse ni un hola di que hola mi hermano jairo como tú estás nada de eso lo llamé dime mi hermano foto melma dj tranca oye como porque me dijo ni por mi nombre que grande soñé ay doñé hermano lluvia de bendiciones y felicidades por tu triunfo a a la sindicatura como miembro de del consejo la sala capitular como regidor de la circuncrición número 2 y qué bueno que sea de las entrañas el barrio de cristo rey hermano de verdad hermano que es un placer para nosotros estar aquí en este espacio es donde la juventud de cristo rey está innovando y se está preparando para ocupar los medios a nivel de de cámara y de televisión estamos haciendo el trabajo estamos haciendo el trabajo y lo de la que los felicito hacía falta quito rey un espacio a este nivel gracias mi hermano gracias por la distinción que tiene para para nuestra página que grano a grano y paso a paso que vamos tirando el paso para tratar de llegar foto melma déjame hacerle una pregunta licenciado doña garcía que me permita yo no quiero hablar de política porque en verdad no estamos en política gracias maestro productor yo quisiera que doñé me diga qué es un regidor hago la pregunta porque con los años que yo tengo mire que yo jodió con política he sido dj en en caravana yo no tenía el concepto de lo que era un regidor sin mentirte ni poner ni quitar para mí un regidor era un vago 700 regidores 700 vagos cobrando yo a manada promoción que lo voy jodiendo mucho con política le pregunté a manada que es un regidor y más o menos no me dio una idea que me cambió la la el pensamiento que yo tenía lo que era un regidor me dijo tuvo ese permiso que se consiguió en tal lado eso fue fulano y tal y que el regidor es que tiene que consigue el permiso por vía al ayuntamiento etcétera y me gustaría que que no nunca me le prese a la juventud para que es un regidor bueno un regidor es un representante de la alcaldía en la comunidad el regidor es la persona más cercana a la comunidad el regidor es electo por el pueblo por el voto popular y es quien se encarga de fiscalizar legislar y representar en la alcaldía del distrito nacional los intereses del distrito y de los municipios del distrito nacional para eso estamos para representar a nuestra comunidad y a nuestro votante que votaron por nosotros ok quiere decir que un problema en el barrio es más difícil llegarle a la alcaldesa para que pueda resolverle cualquier problema vial a nosotros el alcantarillado nosotros tenemos al regidor jairo doñez para que lleve la problemática a lo que es la alcaldía del distrito claro si hay cualquier situación cualquier problema de hacer alumbrado de embornales de limpieza de cañada cualquier situación que se presente nosotros somos el canal entre el ayuntamiento y la comunidad para eso estamos para representar los intereses de lo que menos puede lo que pasa que hasta donde yo tengo entendido un regidor vela por por los intereses que deben de llegar de la alcaldía a tu comunidad o sea si la alcaldía dispone de de un fondo de equis cantidad a cristo rey tiene que llegar una cantidad de regidor vela por esa cantidad que llegue que se haga lo que se debe hacer en cristo rey con esa cantidad por ley por ley hay un presupuesto que le llaman el presupuesto participativo que es el presupuesto que se solicitan y se ganan en las comunidades para las obras que serán realizadas nosotros como regidores tenemos que velar que ese presupuesto sea ejecutado con transparencia y que se ejecute yo que te sigo mucho en las redes sociales tuyas que están picantes últimamente está fuerte es verdad que tú eres el sindicalista de la sala no es que vive peleando por el barrio el que vive peleando porque tú subes unos vídeos cuando te están la oportunidad de hablar en la sala capitular y tú eres bomba para todo el mundo no yo no soy sindicalista lo que pasa que ya solamente yo no soy el regidor de la fuerza del pueblo yo soy el regidor del distrito nacional y de todo el que votó por nosotros y si hay un problema que no se puede resolver yo llevando la solución a la alcaldía y no me quieran hacer caso porque yo soy mayoría yo tengo que yo tengo que hacerlo público para que los municipios que votaron por nosotros sepan que nosotros estamos defendiendo los intereses para los cuales nosotros fuimos elegidos que son los intereses del pueblo si no me quieren atender por la buena que me atienda por la mala y que la gente sea que le pase factura mañana cuando vengan los procesos porque yo estoy haciendo mi trabajo ok quiere decir que tú la problemática del barrio que tú llevas a someterla para que le den seguimiento o que le den una fortaleza y una solución al barrio cuando no te la quieren recibir tu ataca claro lo hago público porque los municipios deben entender que si ellos me solicitan algo y no llega no es porque yo no he hecho la diligencia sino porque en la alcaldía se han retrasado entonces como yo vine aquí a representar la comunidad y vine a ser un político diferente a los políticos tradicionales yo tengo que marcar la diferencia por eso nosotros ganamos y empezamos una campaña al día siguiente barrio por barrio sectores por sectores conoce tu regidor porque la gente votó en febrero y tú le preguntas a la gente cuál es tu regidor y no te sabes decir porque votó por 200 pesos 300 pesos o por un número que le dijo cualquier gente pero realmente no conoce quién es que los represente la alcaldía y nosotros en esta ocasión desde esa curul que me eligió el pueblo marcaremos la diferencia dándonos a conocer y diciéndole a la gente que tienen aquí un regidor que sí los representa y lo va a representar estos cuatro años en la alcaldía del distrito nacional un regidor tiene fuerza para llevar al creo que el senado que lo llevan también a la cámara de diputados un proyecto de ley para que se pueda ejercer una ley nosotros queremos o dame los diputados que tienen ese derecho y los senadores o un regidor puede llevar un proyecto de ley a ver si lo pueden aprobar o usted tiene que tocar ejemplo la puerta a un diputado y darle la idea para que lleve el proyecto si el proyecto es de la alcaldía nosotros aprobamos los proyectos de la ciudad o sea nosotros tenemos la facultad mediante la ley de los ayuntamientos y los municipios la 176 y 107 de aprobar los proyectos que van en beneficio de la comunidad eso tiene que ir a sala, va a vista pública y se conoce un ejemplo los cambios de vía que ustedes ven que están anunciando y que la gente está abrotado con ese tema si eso no va a la alcaldía el Intran no lo puede aprobar un disparate que se está haciendo con los cambios de vía el Intran es quien ejecuta por nosotros somos los que aprobamos y con qué planes lleva el Intran como solución a la alcaldía de decir mire esa calle ya no puede ser de una vía para allá vamos a poner una vía para acá por esto por esto por aquello porque ha sido un caos que se arma en la capital cuando cambian una calle de una vía o que te cierran esta vía que tú no puedes doblar para allá que la madre para acá etcétera le voy a poner un ejemplo cuando pasó el problema de la 27 que colapsó el túnel cambiaron la vía viniendo de la 27 hacia como quien va para el aeropuerto ahí ya no se puede doblar a la derecha lo cambiaron cuando cerraron el túnel y se ha quedado así nosotros hemos solicitado al Intran y tenemos reunión en los próximos días para que se cambie que se pueda doblar a la izquierda de nuevo la Máximo Gómez con 27 que ahora hay que bajar Calibertur para poder doblar y los municipios no lo saben por suerte que usted lo está diciendo porque yo que ando en la calle no lo sabía entonces eso se había quedado así nosotros hemos tenido hasta conflicto con autoridades de la MED que no han querido poner multa arbitrariamente y yo le he dicho que no que tan mal porque eso no fue aprobado por nosotros por el ayuntamiento y además si ya el túnel está funcionando bien eso debió volver a la normalidad porque eso se hizo por una urgencia que había que hacer eso igual que en Sánchez La Fe que nosotros estamos solicitando que las calles sean en pares viales que una supa y una baje porque las calles en Sánchez La Fe son de doble vía y ocupan las dos áreas como parqueo y eso es un caos y un desorden en la hora pico pero normalmente nada más son de doble vía las que van de de Pedro Livio a San Martín las otras son de una vía no, no en la Fe un ejemplo la parqueo la parqueo la Paraguay es la que es doble vía la que van a eso a que se refiere la que van en tramo Pedro Livio sí, esa sí la que van derecho la que van Gasset, Máximo Gómez son una vía toda esas son una vía Gasset, Máximo Gómez sí, esa sí son una vía y la Paraguay que la gente la convierte en dos pero son una vía esa estamos solicitando que sea un estudio nuevamente porque eso fue aprobado en el 2011 pero nunca se puso en ejecución estamos solicitando al ayuntamiento que hagamos un estudio la dirección de tránsito para que le busquemos solución a los municipios de la fe que están al grito con esa situación doño, usted pertenece a la fuerza del pueblo sí yo pertenece a la fuerza del pueblo que el presidente es Leónel Fernández ¿verdad? sí el presidente del partido en esa índole yo quiero hacer una pregunta con el caso que está sucediendo ahora un caso digamos que mundial el de Venezuela ¿qué usted cree que haya pasado y pasó con el doctor Leónel Fernández que que está en el ojo el huracán usted sabe que él era de los representantes ahí observadores internacionales con eso de la de la elección de Venezuela se dice que hubo fraude se habla que el Leónel estaba ahí que él vio entonces cuando le preguntan no yo esto se dice también que lo usaron tú sabes que Maduro Bocas y Verde tiene como y Leónel tiene su sentimiento como de amistad ¿qué usted cree que haya pasado? ¿qué usted cree que pase futuramente con el doctor Leónel Fernández con el respeto que se merece nuestro presidente? El caso de Venezuela ha sido un caso que no ha dolido mucho por lo menos lo que creemos es la democracia que entendemos que la democracia debe estar por encima de todo nosotros que hemos ido a votación y no han quitado en otro proceso curule que hemos ganado hemos sabido lo que es despojarnos de algo que uno gana yo entiendo para mí desde mi punto de vista que ha habido fraude que Maduro el pueblo no lo quiere pero con respecto al doctor Leónel Fernández Leónel siempre ha sido salvador no solo en Venezuela Leónel ha ido a México al Salvador a Colombia a todos los países como salvador nosotros tenemos un representante que está a otro nivel frente a los países internacionales ahora el doctor Leónel Fernández ha sido claro que se publique en las actas todas y las actas tienen que decirlo como lo está diciendo la OEA en el día de hoy que las actas serán revisadas todos sabíamos que ese fraude venía porque en Venezuela lo que hay es un trujillismo usted sabe que eso de la OEA que usted miente ellos lo llevaron como a votos porque eso es como que ellos votan todos los países y la mayoría ganan que no había que revisar a que se quedara así eso lo leí yo en los periódicos el presidente Bukele le entró a la OEA por eso la OEA y la ONU que son un grupo de charlatanes de viejo bajo de viejo bajo cuando estaba haciendo nada que al parecer tu peca es preso por eso no este es un país libre independiente al parecer no sé en qué ellos se basan para decir esto es dictadura y esto es democracia porque cuando Bukele arregló su país cuando Bukele le entró sin violencia arreglar su país ellos le mandaron los derechos humanos que estaba abusando que estaba esto sin embargo Maduro que está diciendo a los militares que tiren bombas que tiren que tiren tiros que avalen o sea eso no es los derechos humanos ahí los derechos humanos no valen lo de Maduro una dictadura eso está claro no 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 lo de dictadura sabemos pero coño como tú los derechos humanos quiere quiere crucificar a un presidente como Bukele que está tratando de llevarle la paz y la tranquilidad a un pueblo por castigar a los delincuentes que abusan de la sociedad y a Maduro eso no eso no lo que pasa que tú sabes que esos países internacionales en su gran mayoría hay muchos sectores que se benefician del desorden y del caos no eso en todas partes del mundo no le conviene que la cosa se arregle ya en El Salvador es un país donde la gente está tranquila donde la gente puede disfrutar de su país gracias a ese presidente ojalá nosotros que aquí también surja un Bukele no importa del partido que sea porque yo tengo hijos y yo quiero un mejor país da pena como muchos dominicanos han tenido que emigrar por la situación económica nosotros queremos un país que avance y que se desarrolle en todos los sentidos y nosotros tenemos que apostar a eso a que haga una evolución en la política dominicana y a eso nosotros estamos apostando haciendo política diferente y trabajando diferente a los políticos tradicionales el regidor del barrio el regidor de la circuncrición número 2 usted hermano que se le puede decir a los jóvenes o que esperaría la circuncrición número 2 y los jóvenes de la circuncrición número 2 de Jairo Doñez como regidor de la circuncrición bueno a los jóvenes se le puede decir que si se puede que hay que luchar que hay que luchar que no se puede tener miedo que hay que atreverse a hacer las cosas Jairo Doñez un joven que nació y se crió en Cristo Rey en el hoyo de Chulín hoy es regidor de toda una circuncrición y vocero de la fuerza del pueblo en el distrito nacional en la actualidad Ángel Ángel Ramírez Ramírez Rico usted lo conoce cierto claro acaba de renunciar del PLD hoy esa era la pregunta que renunció del PLD para irse a la fuerza del pueblo todavía no sabemos a dónde irá Ángel Ramírez Rico si vimos hoy que renunció de su partido esos temas mucho del partido del PLD yo no toco mucho porque cada quien tiene que arreglar su casa usted era el PLD Doña yo fui del PLD yo me atrevo a decir que lo único que va a quedar en el PLD es Juan Boya porque no puede renunciar en el proceso pasado nosotros ganamos una curula en el PLD y se nos fue quitada a lo interno del partido y desde ese entonces decidimos salir del PLD por la falta de democracia usted cree que en estos próximos días venideros saldrán más funcionarios o es funcionario del PLD que se retirarán de esa de esa curula bueno yo tengo un congreso y si ustedes ven que previo al congreso ya están renunciando es porque va a seguir la renuncia en el PLD no se ha ido más gente porque hubo una alianza en el proceso pasado y la gente entendía que era lo mismo pero ya la fuerza del pueblo es el partido de oposición es un partido que la gente lo ratificó en el proceso pasado y quedó bien posicionado para el 2028 Doña 2028 usted ve futuramente como presidente al hijo de de Lionel ¿apoyarían ustedes al hijo de Lionel como presidente? bueno estamos muy a destiempo hay que esperar a ver como el proceso camina como el proceso avanza él el senador de nuestro partido claro claro con todo y la ola que hubo logró ocupar esa curul y el pueblo le dio un voto de confianza ahora yo soy de los que apuesto a que este partido de las nuevas generaciones y que vendrán más jóvenes que también estarán aspirando a la fuerza del pueblo perfecto la pregunta yo quiero hacerla como más radical usted cree usted como visionario que ya es regidor de la fuerza del pueblo y conoce temas más a colación que nosotros más profundo que leonel dejaría pasar al hijo al hijo como candidato a la presidencia bueno o no es o no es el tiempo perfecto ahora del hijo cogerle esa curul tan potente lo que pasa es que estamos muy prematuros acabamos de salir de un proceso todavía el presidente Fernández nos ha dicho que va como candidato en el 2028 entonces tenemos que esperar porque si ponemos la carreta delante de los bueyes y después leonel decide y entonces pero está bien doña estamos hay como un mareíto ahí para usted para usted su simpatía porque usted tiene su simpatía yo tengo la meca de a quien tiene la de como joven como joven a quien usted estaría de acuerdo a que vaya a la es que a doña leonelista no 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 por eso por eso que por eso que tiene la fuerza por eso yo no soy de grupo yo no soy de grupo no 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 esto no es de grupo no yo no soy de grupo él es leonelista él no es de grupo yo no soy de grupo no yo no soy leonelista yo soy fuerzista yo soy de la fuerza del pueblo yo entré a este partido porque es un partido con ideales nuevos de las nuevas generaciones vamos a esperar que se abra el proceso porque puede hacer que salgan más candidatos claro no claro claro es un partido democrático pueden salir 10 candidatos pero la fuerza de leonel y el hijo ¿con quién usted está? bueno no yo estoy con la fuerza del pueblo si aparece otro pues tal vez usted con otro si aparece otro si aparece otro apriendo presidente tal vez yo apoye otro tengo una pregunta que la sopecé para hacérsela y y piensa la que está armada no no porque voy a hablar de alguien que él respeta y y estima mucho ¿qué pasó con este candidato muy profesional que usted seguía mucho Rafael Paz le vi mucha visión le vi mucha preparación un joven muy preparado lo ha demostrado en el pasar del tiempo y nunca lo han dejado como colocarse hasta lo maltratan en esta elección lo maltrataron creo que creo que sí que lo maltrataron y creo que él que era la mejor opción que podía tener ese partido ¿qué usted cree? bueno mira Rafael Paz es un joven muy preparado es cierto fue candidato a senador en el viejo partido en el PLD y sacó en ese momento con un partido dividido 150 mil votos incluso le quitan la diputación ahora sí y llevó una diputada y la hizo en cinco días fue a hacer el INE o sea eso demuestra que Rafael Paz ganaba y arratraba otro otro diputado pero yo entiendo que hubo mucho problema con ese tema Rafael tuvo mucho en los medios con ese tema lo pusieron obstáculos porque él estaba muy alto en los números pero con esto lo que le quiero nos ha dicho es que si él no tuvo la oportunidad es porque tiene algo mejor no claro y en él nunca fue diputado ni fue alcalde ni fue presidente quiere decir mucho para usted y para que nos aclare a nosotros que no entendemos tanto quizás y no tenemos tanto conocimiento en el PLD ¿es Danilo o no el problema en el PLD? en el PLD el grupismo donde quiera que hay grupos hay división y hay problemas hasta que en los partidos políticos no se terminen los grupos eso siempre va a existir lamentablemente eso va a existir pero en el PLD estando en el PLD el problema entre Danilo y Lionel ¿era Danilo o era Lionel? bueno se ha demostrado que es Danilo porque los problemas siguen y Lionel no está o sea que el problema es el PLD Danilo ok ahora sí porque el PLD sigue con problemas y Lionel no está ahí que al revés Lionel el mejor partido de Lionel el mejor está creciendo no no y ahora mismo es el partido de oposición más fuerte o sea con un porcentaje bueno Lionel ahora tiene seis regidores en la capital Lionel lo ayudó mucho que Lionel aparte de que es un líder recuerda que el PLD tuvo un candidato que nunca aprendió que la gente fue un candidato bueno para la primaria de ellos ellos lo veían que ese era el hombre pero después que lo eligieron nunca aprendió todo el tiempo fue bajando 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 un muchacho joven que todos pensábamos que iba a ser como la cara de ese partido porque como él hizo un gran trabajo como síndico en Santiago esperábamos que por lo menos la juventud acogiera ese muchacho pero la cogió tanto que sacó un 10 lo que pasa que la política es un ajedrez y los políticos tradicionales no ceden el poder así de fácil no es verdad que a Danilo le convenía que a él fuera saliera fortalecido porque la fasión danilista desaparecería usted puede ser un poco más preciso los partidos tradicionales o el PLD no floja la manguera tan fácil no eso es los partidos no es el PLD porque lo que pasa es que la vieja cúpula de los políticos es un círculo que ellos creen que es una herencia que eso es de ellos y es el que ellos quieran poner no es que el pueblo quiera es que ellos quieran poner yo les voy a decir algo cuando nosotros lo que decidimos incursionar en la política venimos de abajo sin un nombre y un apellido y nos colocamos se nos hace difícil ¿por qué? porque si ustedes miran la mayoría de todos los partidos los que mejores se posicionan y los que la mayoría de los que son diputados son hijos de funcionarios de los diferentes partidos sí, sí esos cargos buenos siempre lo cogen lo de nombre Doñé para hacer una pregunta fuera ya un poco de política porque no estamos en política ¿usted conoce a Mario Nova? claro ese es mi hermano ¿trabaja con usted? dirigente comunitario de Quito Rey un gran dirigente por eso quería apuntarlo un gran dirigente comunitario me imagino que cualquier inconveniente que haya en la comunidad que tenga que ver con eso del ayuntamiento creo que por vía de él le puede llegar a usted y pasar el mensaje y yo sé que usted si está en manos suyas usted va a hacer todo lo posible para que se resuelva Mario me llamó yo no trabajé con usted por usted el político que le está dando la cara a la comunidad yo me arrepiento no haber trabajado con usted porque ustedes saben que hay personas que vamos por diferentes partidos otros no toman líneas partidarias pero ya la gente no está mucho en partidos ni colores la gente está votando por la gente que conoce y por el que le da la cara si usted está trabajando así como usted dice usted está trabajando así olvídese porque va a tener la puerta abierta de todo el mundo debería ser así porque yo siempre he tenido he dicho que el que es partidista se convierte en ignorante usted puede ser lo que usted quiera pero usted no puede ser partidista porque un ejemplo yo en la pasada elección yo voté por los tres partidos yo voté por el presidente que me que me gustaba por el síndico que me gustaba y por un diputado que me gustaba para diferentes partidos todo yo no tengo partido yo no sigo partido porque el que sigue partido se convierte en ignorante porque para muestra un botón como se dice que por seguir partido en cuando Leonel y Gonzalo fueron a la contienda aquella por seguir partido la gente votó por Gonzalo no por por lo que Gonzalo proyectaba como candidato sino por el partido entonces yo no llego hasta ahí yo si usted usted puede ser el partido si usted es el que me convence yo voy a votar por usted bueno pues yo lo felicito porque yo creo en la democracia y eso es parte de la democracia de usted votar por el que lo va a representar en el momento sí y yo creo que que Jairo Doñez no se va porque yo si yo ando todos los días en la calle en la semana tengo que verlo uno y dos veces en el barrio tú entiendes quiere decir que se ha quedado en el barrio dando la cara y es como él dice anda no y me gusta que él rompe ese hielo que tenemos la juventud con los políticos que desde que ganan se desaparecen y me gusta ver políticos así ya que están ganados como Doñez y por tomarme un toque una vez dame hora que hora a las 6 y 10 ya hay 6 y 5 que yo felicito a Doñez porque eso le está abriendo las puertas a él a futuro porque él es regidor hoy pero en el 28 puede ser diputado Doñez una pregunta no me echen a pelear tan temprano una preguntita Doñez que le pareció a usted la designación de Faride como ministra de interior y policía bueno real yo entiendo que ella es una mujer que tiene gallardía una mujer fuerte y le deseamos lo mejor de los éxitos Faride yo la vi fuerte cuando era opositora desde la oposición Faride era lo más gallardé lo más fuerte pero después eso se olvidó pero ella ahora le dio un cargo de responsabilidad porque el ser ministro de interior de policía es entregarle la responsabilidad ciudadana del pueblo la seguridad sí pero en esta ocasión ella va a tener que sacar donde no tiene para dar una respuesta a este pueblo que la está esperando en materia de seguridad ciudadana sí pero cuando ella fue diputada en la oposición que ella estaba en la oposición fue diputada ella todos los días tenía una querella y una queja y una denuncia cuando fue senadora ya se acaban las denuncias que todos los días había algo que denunciar lo que ella tanto criticó cuando era diputada ya eso ya no lo veía cuando era senadora porque por esa razón ella no es senadora hoy día bueno pero para una muestra un botón el pueblo le pasó factura tanto su partido como el pueblo una porque el partido no la validó para que volviera a ser senadora no 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 fue el partido no fue el pueblo fue el partido no no estoy hablando del partido y si había ido a un proceso no creo que el pueblo la validara porque es como tú decías ahora mismo el pueblo cuando ella fue diputada tenía una percepción de ella pero cuando entró al senado esa percepción cambió al 100% yo lo que entiendo ella lo que podía dar mala pelea que con el que peleó Omar para mí ella le ganaba a Omar Faride tú crees sí porque lo que pasa es que Omar no yo difiero de eso no oye que lo que pasa es mi percepción oye como estaba Omar en Venezuela le ganaba a Maduro no oye que lo que pasa es que no es que Omar lo hizo grande el PRM Omar es un muchacho con mucho talento que gusta pero el PRM le dio ese don que él tiene hoy se lo dio el PRM ese monstruo claro que sí no podemos no podemos negar que Omar creó su propia marca pero Omar se tiró a la calle con la ayuda de con la ayuda de Guillermo Moreno a Guillermo Moreno usted era el candidato senador le ganaba Guillermo Moreno no le ganaba a nadie quiere decir que Omar lo ganó por no 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 Omar es un súper candidato un buen candidato pero lo echaron a pelear con uno que iba de mamita con lo que se le invertió a Guillermo con lo que se gastó en Guillermo con la fuerza que que invertió el presidente en Guillermo se le invertía a cualquier otro candidato que no fuera él y si Omar ganaba era por un voto oye que yo pienso que la popularidad de Omar Guevara era demasiada grande porque los PRM de Omar Fernández los PRM está PRM yo conozco gente PRM que votan por Abinadel y votan por ese muchacho pero tú sabes por qué fue eso por no votar por Guillermo por no votar por Guillermo porque oye y tal vez no votaban por Faride porque Faride no es que no es lo mismo vendía a Faride que a Guillermo a Guillermo solo quisieron meter por los ojos a la gente ni así con Faride había que pelear más pero 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 muy oye Dios bendiga Dios bendiga a Faride que ministra y tiraron el policía doña yo quisiera que usted se le pida con un pequeño mensaje a la juventud las palabras que que lo sigue que apostó a usted que apostó a usted y que vamos a seguir apostando porque desde hoy yo voy a apostar a usted gracias gracias desde hoy usted tiene de aquí para adelante desde hoy usted tiene un equipo de batalla a su merced este programa él y usted cuando usted quiera da cualquier mensaje usted sabe que tenemos unos seguidores jóvenes que nos siguen día tras día a nosotros da un mensaje venir pon una propuesta de algo de este programa está a su orden en el Mermat TV Show y el Team Doñé Mermat TV Show y el Team Doñé el Team Doñé está aquí en el Mermat TV Show le digo a la juventud le digo a los municipios de nuestra circuncrición 2 que no le vamos a fallar que vamos a trabajar y que lo que prometimos en campaña lo estaremos cumpliendo yo dije que iba a volver a los barrios cuando ganara y lo he mantenido Jairo Doñé piensa diferente y que nadie decida por ti Amén Jairo Doñé próximo diputado 2018 Cuidado ¡No! 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 ¡Vale, vale!